Esa vueltecita, esa vueltecita La comparsa nueva generación hijos de Chinigua Ay, ni chayusta La comparsa nueva generación hijos de Chinigua La comparsa nueva generación hijos de Chinigua La comparsa nueva generación hijos de Chinigua ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tura Torres! ¡Tereza Gutiérrez! ¡Así! ¡Puyo, puyo, 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 rispa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Como gozan, como gozan la familia Cari y Gutiérrez por Pampas toda la vida!